Seguramente ya sabes que el gobierno municipal impulsa el proyecto de reconversión del alumbrado para que todos tengamos una ciudad mejor iluminada, estar más seguros y tener un servicio de calidad igual para todos. El esquema de concesión y la inversión ya fueron aprobados por los regidores y ahora debe ser aprobado por los diputados. Pero hay quienes se han dedicado a difundir información confusa, generando dudas y buscando sacar raja política. Así que para que no te confundan, esto es lo que debes saber sobre Iluminemos Chihuahua. El costo. Dicen que el proyecto va a costar más de 6 mil millones de pesos y hasta hacen cuentas de cuánto costaría cada foco. Y mandan un comparativo de foquitos. ¡Lo siento! ¡No es así! O leyeron mal, o no entienden, o de plano lo que quieren es confundirte. Esa cifra es la proyección del gasto que haría el municipio en el viejo alumbrado en los próximos 15 años sin hacer ningún cambio. Y ese gasto incluye el pago de energía eléctrica, el mantenimiento, la operación y la inflación. De esa cifra que se gastaría sin hacer cambios, una buena parte seguirá siendo para pagar energía eléctrica que hay que pagarla con o sin cambio. Ni modo que en tu casa dejes de pagar luz porque cambiaste de focos. Pues no. Así que de esa cifra una parte es para pagar la energía y el resto es lo que podría usarse en el pago de la concesión que incluiría no solo el cambio de luminaria, sino el servicio, la operación, el mantenimiento por 15 años. ¿Cuánto será? La mitad de esa cifra o menos. Porque se va a licitar públicamente y los concursantes tendrán que dar precios competitivos. Así que no te dejes confundir. Conoce más en iluminamoschihuahua.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!